Una de las cosas bonitas de la poesía es que entra o no, pero no me voy a poner a explicarla, ni me voy a poner a hacer una biografía del autor, aunque sí un poco en este caso, porque este poema es bastante difícil. No, no, difícil de entender, ya que su lenguaje es muy sencillo, muy, muy, muy próximo. Difícil de leer, entonces. No, difícil de entender si se lee de una manera individual. Este poema, escrito por Claudio Bertoni, un poeta chileno que tiene ahora mismo en torno a los 45 años, 50, quizá un poco más, pertenece al poemario de vez en cuando. Este poemario va tratando distintas actividades de la vida cotidiana y se ríe continuamente del propio autor. De esta manera está jugando sobre todo mucho acerca de las relaciones de pareja. En ellas, a veces, el hombre se enfada con la mujer, pero todo el tiempo son juegos consigo mismo. Normalmente, bueno, es la trayectoria de una persona riéndose de sus propios pensamientos, ¿no? De sus propias debilidades. Si tomamos un poema de manera individual, puede ser entendido algo machista. Sin embargo, os aseguro que es muy, muy, muy gracioso, simpático y, sobre todo, se ríe de sí mismo. Va recorriendo su vida diaria con poemas de una delicadeza, utilizando muchísimo la imagen y poemas que despiertan gran ternura. Bueno, este poema, ahora sí que me he enrollado yo, lo vamos a leer y, bueno, vamos con ella. A veces me pregunto si se puede ser tan esclavo de un culo, de unas tetas. Pero se puede. De hecho, es casi lo único que se puede. A mí es algo que me divierte. Ahí ha quedado todo. Ahí está. Ahora que estamos con el sí se puede, sí se puede, bueno, ya vemos que se puede aplicar a algo más que a la política. Realmente creo que todos nos hemos sentido esclavos de un ser querido en algún momento. Y nos hemos dicho, ¿cómo puedo ser tan esclavo? Pero es casi lo único que podemos. No, 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 no.